Muy bien, señores. Vámonos entonces a nuestra entrevista del día de hoy. Miren, hay una actividad que se llama Tercera Feria Agropecuaria del Nordeste. En esto están metidos mucha gente y sobre todo, por supuesto, productores agrícolas y ganaderos. Está con nosotros César Alejandro Taveras, de la Asociación de Productores de Ganado, o de la Asociación de Ganaderos, es el hijo de mi comadre Loli, un muchachito que yo vine a ser, a quien le llamamos Lolo en familia. Aquí está el Lolo. Buenos días, César. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias. Qué bien, qué bien. Cuéntanos en qué consiste este asunto de la feria, cómo va la organización, qué cosas hay. Buenos días, César. Bienvenido al programa. Buenos días, buenos días. Muchas gracias a todos por invitarme y permitirnos llegar a toda la audiencia que se da cita todas las mañanas de mañana. Nada, el patronato de la Ciudad Agropecuaria del Nordeste, la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte y entre otras instituciones, nos hemos unido a desarrollar lo que es la Tercera Feria Agropecuaria del Nordeste en esta semana del 26 al 29 aquí en San Francisco de Macorís. ¿En qué consiste la feria y a quién va dirigida? Bueno, la feria consiste en salir a demostrar a todo lo que es la región y el país y el mundo lo que realmente la región del Nordeste está produciendo y lo que es realmente el sector productivo de la parte agrícola, de la parte pecuaria, de la parte de la industria, de la comercialización del sector pecuario y agrícola de República Dominicana. Está dedicada o está dirigida a todo público, realmente la actividad, aunque es de un sector, no quiere decir que no esté, o sea, es para todo público, a todo aquel que se quiera dar cita y aprovechar el evento y conocer los avances que nosotros tenemos como sector y además cómo hemos podido seguir desarrollando nuestra área productiva en lo que es la región del Nordeste. ¿Qué podría ver el ciudadano, porque los agricultores saben lo que van a tener allá, pero el ciudadano que vaya a visitar o que nos esté viendo, ¿qué se da en la feria? Mira, en la feria tenemos un sinnúmero de actividades, que realmente el propósito es crear un atractivo y que cada uno de los ciudadanos puedan reconocer lo que realmente San Francisco y la región está produciendo. Aquí vamos a tener la representación de productores ganaderos de la región del Nordeste, vamos a tener productores de arroz, vamos a tener empresas ligadas a la comercialización de productos que realmente son las que nos colaboran y las que nos permiten ser productivos, vamos a tener actividades, vamos a decir, de exhibición de ganado, vamos a tener subastas ganaderas, que es una actividad, vamos a decir, un poco enérgica, que es una de las actividades que muy escasamente pocas personas tienen la oportunidad de presenciar. Entonces el evento, al reunir tantas actividades, tú tienes la oportunidad, mira, mira, hay una subasta, mira, esto es una subasta de ganado. También vamos a tener una presentación de rodeo, que realmente inicia desde el jueves, con una clasificatoria y el sábado es la final. Entonces durante los cuatro días vamos a tener una larga jornada de trabajo, con el propósito de hacer que el público conozca nuestro sector y conozca nuestras actividades de recreación, porque para mí es sumamente atractivo una subasta o una exhibición de ganado, pero tú que desconoces la ganadería y tienes la oportunidad de ver ese show, tú dices, oh, pero mira qué interesante, algo diferente, algo innovador, y esa es la idea, que realmente aquí en San Francisco de Macorí, capital de la región del nordeste, se desita de nuevo lo que es la feria agropecuaria. Ok. Justo, Maral. Bueno, iba a preguntar precisamente sobre eso, sobre la actividad de rodeo. Sabemos que principalmente en el sector ganadero, el rodeo no es solamente un deporte o un entretenimiento, sino que es parte del ejercicio de los ganaderos para el tratamiento y control de sus animales. Claro. ¿Está organizado eso? O sea, yo he visto, por ejemplo, espectáculos de rodeo, que es muy bien organizado y esas cosas. ¿Tiene alguna organización especial o particular en el país la realización de rodeos? Sí, mira, realmente ya con la, vamos a decir, como te estuve explicando, que es una actividad deportiva, ya se han ido creando clubs de rodeo. San Francisco de Macorís tiene un club de rodeo en la ciudad de Agropecuaria. Se llama Rodeo Club 056. Y la idea es que al poseer instalaciones, vamos a decir, un óvalo, tenemos pesebras, tenemos área para practicar este deporte. Ahí en la ciudad. Aquí en la ciudad agropecuaria del nordeste. Entonces la idea es que este grupo de jóvenes de aquí de San Francisco de Macorís y de la región están cada día practicando y ejerciendo ese deporte con el propósito de eso, de, vamos a decir, incentivar a otros que se sientan apasionados por el caballo y que además aprovechen ese escenario que es ideal. Porque imagínate, nosotros tenemos una ciudad agropecuaria que tiene las instalaciones, vamos a decir, adecuadas para tú practicar este deporte, porque hay muchas zonas en el país que practican este deporte y tienen que improvisar las instalaciones. Entonces ya, por ejemplo, esa actividad es organizada por el Rodeo de San Francisco de Macorís y con todos los rodeístas de la región. Hay rodeístas de Santo Domingo, de Alto Mayor, de Cotuí, de Bonao, de Nagua. Entonces todos se dan cita en este evento. César, una pregunta. Nos has hablado de algunas actividades, el rodeo, la, ¿cuál es la otra? La subasta y la exhibición de ganado. Sí, a nivel comercial, ¿qué intercambios se dan? ¿Comercio propiamente en la feria? Nosotros vamos a tener la oportunidad de que el mercado Inespre esté presente durante el evento, desde el jueves hasta el domingo. Es una, vamos a decir, un equipo que tiene Inespre, que tiene una patana preparada para ese tipo de eventos, darle soporte y tener venta durante todo el evento. Aparte de esa parte comercial, del intercambio de la canasta básica, vamos a tener diferentes casas comerciales del sector agrícola, del sector pecuario, en la cual usted va a poder interactuar, va a poder conocer nuevos productos, nuevas pruebas o nuevos lanzamientos que se van a dar en la oportunidad en la feria. Además de eso, también vamos a tener diferentes charlas, vamos a decir, de capacitaciones técnicas, vamos a tener un seminario dirigido exclusivamente para el sector de cacao, que también está involucrado en la actividad. Entonces, realmente vamos a tener mucho atractivo para diferentes sectores, tanto arrocero, cacao costero. Pero aquí está un asopado. Sí, en la parte del arroz, la Federación Nacional de Arroceros tiene una gran participación en el evento, la cual se va a encargar de hacer una parte culinaria. Bueno, y Montilla, el gran amigo Montilla, periodista de acá, nos pasa el programa de actividades, pero la tercera feria agropecuaria del Nordeste, dice, se realizará del jueves 26 a las 10 de la mañana hasta el domingo 29 del 2023 en la ciudad agropecuaria San Francisco de Macorís, con especial dedicatoria a José Manuel Mayem. Además, serán reconocidos en el marco de la feria los señores César Augusto Taveras, ese es tu papá, y José Mauricio María Velázquez. O sea, Mauricio María, muy conocido. Y que ha estado por acá hablando del tema de las RO, que ahora en el 25 hay un lío que hay que resolver. Pero un aspecto importante. Discúlpame, Carolina. Va a haber charlas, por ejemplo, charlas buenas prácticas de ordeño. Habrá charlas de entrega de certificado de diploma de acuicultura. ¿Ya se hicieron los cursos? Sí, ya realmente el sector acuícola, que también es uno de los sectores que se ha incluido. San Francisco de Macorís ya tiene una cooperativa de productores acuícolas. Y han ido creando unos cursos de capacitación en el transcurso de tus últimos años y van a aprovechar el evento. Muy bien. Un juzgamiento de hembras, raza lechera Holsten. Eso es la exhibición y competencia de ganancias. Muy bien. Exhibición de drones en área del parqueo. Claro. Drones de fumigación. Ah, ya. Ok, magnífico. Tiene que hacer un área abierta, entonces se va a utilizar el área del parqueo. Un asopado de fenarrós, como decía Carolina, y la presentación artística en el Salón Miguel Javier Cartagena. Muy bien, ese es el programa a desarrollar durante la tercera feria agropecuaria del Nordeste. Aquí, sí, destacar una información que César lo haga. El domingo pasado vimos cabalgatas por la ciudad. Era un calentamiento previo a la feria. Sí, ese era el calentamiento por parte de los caballistas. Que algunos aprovechamos porque realmente ese es nuestro sector, esa es nuestra actividad. Eso es lo que realmente nosotros podemos traer a la ciudad. El campo viene a la ciudad y viene de esa manera. Hacer un poquito de distorsión. Hay muchas personas que el otro día, el lunes, me dijo, oye, me dejaron un holocito en el pueblo. Digo yo, es para que se den cuenta que somos realmente, que tenemos campo y que mucha gente... Porque eso se ha perdido. Eso ha ido, se ha ido, vamos a decir, se hacen sus actividades de cabalgar. Pero vamos a decir que eso en otras áreas se han ido haciendo. La asociación de caballitas regularmente hace actividad. Ahora en diciembre habrá una actividad, un aguinaldo de Codejave, que es a caballo. Y el aguinaldo, digamos, tradicional, que se hace en diciembre. Ese es muy grande. La parte que me gustaría que destaque, César, de motivación a las familias y a todo el sector, es que se puede ir al lugar porque habrán presentaciones artísticas. O sea, que no solamente la parte comercial y del agricultor, sino a la familia en general. Habrá presentaciones artísticas, concursos para niños. Veo acá. Sí, vamos a tener... Comida también. Vamos a tener un área de comida. O sea, el evento es totalmente completo. El evento es una atracción para toda la familia y realmente a todo aquel que se siente identificado también en lo que es la parte del comercio, de conocer lo que es el sector agropecuario. Nosotros vamos a tener un área de comida, vamos a tener un área de juego para niños. Vamos a tener el parqueo totalmente interno dentro de nuestras instalaciones. O sea, que va a ser un evento totalmente seguro, con atractivo para toda la familia, sin importar edad, accesible, aquí en San Francisco de Macorís. Es decir, que realmente el evento se presta para lo que sea. Excelente. Allá estaremos. Bien, muy bien. ¿Alguna...? Finalmente, mensaje. Nada. Solamente quedaría exhortar a la población en general a que respalden esta feria y que asistan masivamente, porque actividades así para toda la familia son, digamos, no muy frecuentes en estos lugares. Hay que aprovechar cada una de esas actividades que son para todos. Discúlpeme, no estuve en la primera parte de la entrevista. Quisiera preguntarle si va a haber rodeos. Sí, sí, sí. Hablamos de rodeos. Y subasta de ganado. Mi hija es fanática de eso y quiere... Eso es lo que iba a decir. ¿Qué día va a ser? El rodeo final es el sábado. El sábado. Inicia de las 9 de la mañana. Perfecto. Es César que a los niños, que lleven a los niños que nunca han visto un caballo, que nunca han visto... Porque el que está creado en la ciudad solo lo ve en la televisión. Los muchachitos. Así que por ahí están. Muy bien. Muchas gracias, César Tavera. Hijo, Lolo, está con nosotros. Muy bien. Informándonos de esta actividad. Tercera Feria Agropecuaria del Nordeste. Mírenla ahí. Eso es lo que hay que hacer. Enuelga y enuelga. Como decía José Manuel, exhortamos a la gente a que apoyen esta actividad para que conozcan. Miren, yo no sabía que aquí había un grupo de rodeístas. Me acabo de enterar. Muy bien.